No hay por qué mentir ni por qué callar No hay por qué reír si quieres llorar No hay por qué pensar que todo irá mal No hay por qué os gustar que no puedes más La vida tiene cosas, ¿qué será? ¿Qué cosas trae ella? ¿Qué será? A veces noche oscura, a veces las estrellas Canta me trae el alma Con pétalos de flores y olores Flotando entre canciones Que ya no volverán Que nacen las ideas Y luego se me esconde Como si fuera poco Vivir así nomás como yo vivo No, 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 no Esto no es vida, no Como yo vivo No, 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 no Esto no es vida, no Lo que quieras siempre lo puedo adorar Pues los sueños son ¿Quién te hará llegar? No hay por qué mentir No hay por qué callar No hay por qué reír Si quieres llorar La vida tiene cosas, ¿qué será? A veces caprichosa, ¿qué será? Si todo es color rosa El negro viene atrás Ay, ay, qué cosa es esto, mamá Ay, ay, qué cosa es esto No te preocupes por el futuro Que ya el futuro te llegará No te preocupes por el futuro Que ya el futuro te llegará La vida tiene cosas Cosas maravillosas A veces te desnudas Y a veces te desmoldas Ay, ay Te aconsejé Tu mamá